Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones que se ve en todo el mundo. Con mucho cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo para la internet y en esta oportunidad con un gran cantante, por supuesto, gran representante de nuestra América Latina, de Venezuela para el mundo, además abogado, el maestro Amilcar Boscan. Qué gusto, qué placer volverle a saludar maestro, bienvenido al ciberespacio porque ya la internet se ve en todo el mundo. Así es, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a todo el público cibernauta, desde tu canal. Y bueno, aquí estamos en Bogotá, en una visita que me llena de agradecimiento a Colombia y a esta ciudad que apoya la obra de este servidor. Muy bien maestro, ¿ya cuántos años en la música? 40 años de oficio profesional. Excelente, cuatro décadas entregando lo mejor de la salsa latinoamericana con grandes éxitos. Es que su música ha pegado por doquiera, a donde haya sabido no ha llegado su música, a todo el mundo, a los cinco continentes. Donde Dios ha querido, pues allí hemos ido. ¿Cuál fue su primer éxito? Naturalmente que con Huaco tuvo diferentes canciones exitosas. Sí, pero esa fue una parte muy importante en mi vida porque fue mi escuela. Allí aprendí profesionalmente el oficio. Y después que salí de Huaco, que fue lo que llamamos una pasantía de cinco años, seis discos, hice lo que verdaderamente era mi vocación, el género salsero, y comencé con Apariencias. Con Apariencias, que fue un éxito de mediados de los 80, lo bailábamos por doquiera. Ocho, seis, ocho, seis en Colombia. Exactamente, en el Valle del Cauca sonó esa canción y aún sigue sonando. Eso no se lo pierde nadie. ¿Quién es el compositor de esa canción a propósito? Este servidor. Oh, qué bueno. ¿Alguna experiencia precisamente, las cosas de la vida también, que dan para escribirla? Sí, incluyendo las canciones como Melancolía del Domingo, que es una apreciación sobre, una percepción de la vida que tiene muchos, Respuesta, Patrón de Amor y Guerra. Yo trato como compositor, yo soy el compositor de diez canciones que hago, nueve me corresponden, y siempre procuro hacer los temas enfocados, no en circunstancias, sino en estructuras. Es muy cierto. ¿Cómo se hace abogado con esta dura carrera musical que es de noche, de trasnochos, por supuesto, muchas veces de licor, de otras cosas que, naturalmente, que el que quiera vivir en ese mundo, pues lamentablemente cae? Pero usted con su inteligencia, ¿cómo logra hacerse abogado? Cuando yo comencé mi carrera profesional de cantante como solista, ya estaba en el cuarto año de Derecho. De manera que no me resultó cuesta arriba, mientras mis producciones se promovían, se calentaba internacionalmente el proceso, yo lograba mi título en mayo del 86. Así es. Maestro, y para esas letras tan profundas, naturalmente, que usted ha hecho y nos ha entregado por largo tiempo, ¿cuesta realizarlas? ¿Hay que hacerles muchas reparaciones a la canción o tal cual usted la escribió, así quedó? Claro. Eso depende de tu capacidad, tu sensibilidad, tu percepción del mundo. Eso es muy difícil formular una receta para hacerlo. Pues de allí que sea arte, como le dice a un pintor, la manera en que debe pintar o no. No. Precisamente ahí la diferencia entre uno y otro, ¿no? No es que unos sean mejores que otros, sino que hace la diferencia. Es cierto. ¿Usted ya venía encontrándose con el maestro Willy Colón en diferentes presentaciones en Latinoamérica, en Colombia, Venezuela, o ya fue en los Estados Unidos donde se lo encontró o se lo preguntaron? Comenzamos una relación en Estados Unidos en el año 88. Yo la había visto muy de cerca alternando con Huaco en Venezuela. Pero nuestra relación personal y profesional parte de 1988. Y en 1992 le cedí una canción muy famosa entre ustedes, que le compuse especialmente a él, llamada Talento de Televisión. Canción que fue supremamente exitosa, que es una canción que tiene doble tinte, humorístico, pero una gran realidad. Lamentablemente, lamentablemente, de mucha chica que no tiene el talento suficiente para lograr, sino otro tipo de talento. Y eso pasa en todos los órdenes. Y sigue pasando, maestro. Y en todos los giros. ¿Esa canción logró premios? Sí, es una canción. Quizás mi canción más universal. Muy bien. Ya hablaremos un poquito más de la unión musical con Willy Colón, pero ¿tuvo oportunidad de charlar en algunas instancias con el maestro Héctor Lavó? Una vez lo vi, que se incorporó, estábamos tocando Los Huacos en el 80, en una discoteca de Venezuela. Y él llegó a un rumbaíto con Pacheco. Con Johnny. Y tomó, casualmente estaba cantando yo la única canción que yo cantaba en la noche. Y allí fue un honor verlo a mi lado, cederle el micrófono y verlo improvisar. Excelente, ¿no? Además que el cantante de los cantantes, y lo digo porque usted es cantante, lo querían tanto, lo apreciaban, lo consentían. Era como ese niño que no quiere que le pase nada, ¿no? No, Héctor. Imagínate, una leyenda. Un ser con una obra imperecedera y con un timbre vocal precioso, hermoso, insuperable. Muy bien. Ya se van a cumplir 26 años de la desaparición de este coloso de Ponce, Puerto Rico. Esa unión musical ya con Willy Colón, ¿cómo se da? ¿Cómo firman el compromiso para grabar juntos? Esa canción tan exitosa, Los Dolores del Amor, de hace ya casi 15 años. 9-3, del 9-3. Ah, no, tiene un poquito más, 26. Sí, sí. ¿Qué tipo pasa tan rápido, maestro? Bueno, yo invité a Willy a que grabara un dúo en mi disco, en mi álbum, del 92 Durando. Y él generosamente accedió de manera a Don Oren, sin cobrarme un peso, pues. Ese es un regalo de la vida imperecedero que me deja este oficio, una anécdota que no tiene valor, no se puede estimar ni medir. Porque Willy es el más completo productor que haya dado la Fania, el más exitoso y como cantante y como compositor. Porque mucha gente ignora que Willy es compositor con una personalidad en el trombón única y con un concepto de productor que fue el que hizo los millones de Fania. Bien llamado era el Golden Boy. Eso es muy cierto. Maestro, pues muchas gracias, qué grato saludarlo aquí en la ciudad de Bogotá, en la discoteca que se prepara precisamente para subir la talima. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Con todo cariño. Amilcar Boscan, gran compositor, abogado con nosotros en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. ¡Gracias!